Vamos a hacer un beat de trap en menos de un minuto Entonces aquí le estoy agregando el bass Y una melodía, unos acordes Y unos baterías, drums, que sonan así Quería darle un poco más de uso a mi sintetizador y le puse una melodía así Bueno, tengo el resultado final, espero que le guste Gracias Gracias